Aplausos Aplausos La de la sangre La de la muerte La del amor Llego con tres heridas La del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas vienen. La de la vida, la del amor, la de la muerte, con tres heridas yo. La de la vida, la de la muerte, la del amor. La de la vida, la de la muerte, 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 Gracias.